Sabemos que, si bien es cierto, estamos identificando un aumento inusual en la cantidad de positivos en la zona, debemos identificar por qué esa cantidad de aumento inusual está sucediendo y hay varios factores que hay que tener en cuenta. Las principales actividades económicas que realiza Corinto tienen mucho que ver con Gotera y con San Miguel. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ir buscando la pista hacia dónde está ese inicio o esa predisposición que ha hecho que el municipio presente este aumento inusual de casos. Sabemos también que nos encontramos en una zona bastante cercana a puntos fronterizos. Hemos visto cómo Honduras, de alguna manera, se encuentra con incrementos en la cantidad de casos confirmados por día. Entonces, debemos cubrir todos los puntos posibles, hacer un análisis por parte de todos los especialistas, los epidemiólogos del Ministerio de Salud de las diferentes regiones.